Salve pues, en los corridos solicitados por ahí, ya por nombre, surcando el camino, al estilo tercio de cuerdas, subárcale, choy. Surcando el camino, voy abriendo paso, me dicen el chino, soy gente del mayo, si salgo a cazar, trozo lo que caso, me quieren matar, difícil su caso. Con radio vigilo, me sé proteger, me leo con estilo, lo aprendí con diez, hasta lo difícil, lo sé resolver, con mi R15-M16. La señal que envía, mi vida en peligro, esa es la que guía, mi rifle cortito, si el volado gira, a todo estoy listo, si estás en la mira, soy perro sin cinto. Y así suena, Hercia, ¿te acuerdas? No creo, nene, hechizos, que compro en la muerte. Pa' mí un acertico es, una 5-7, si hay quien se la rife, hay con qué quererte, yo te coque el rifle, decida tu suerte. No cuento los días, hago que me cuenten, disfruto la vida, pa' que no me encuentren, muñata en el mar, lleno de mujeres, bosco pa' elevar, por si hay que moverse. La venganza es plato, va a comerse frío, andando, bloqueando, y he creado enemigos, tal vez en el cielo, no gané camino, pero en el infierno están mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!